Palma que miras el caño sobre el palito amarillo yo también lo miraría lo miraría si este fuera mi destino yo también lo miraría lo miraría si este fuera mi destino hoy dejo al paisaje solo hay joseíto por estos tristes caminos hoy dejo al paisaje solo los dejo solo por estos tristes caminos con penas sobre la frente sobre la frente esta tarde me despido con penas sobre la frente sobre la frente esta tarde me despido Música Carta que mira cesteros mira cesteros en el guayabo marchito Carta que mira cesteros mira cesteros en el guayabo marchito mira pasarle el ganado oye el ganado ante tus ojos bonitos mira pasarle el ganado oye el ganado ante tus ojos bonitos cantando una copla triste ay copla triste con el tono de un quejido cantando una copla triste ay copla triste con el tono de un quejido porque me enluta por dentro oye por dentro oye por dentro el saber que ya he oído porque me enluta por dentro oye por dentro el saber que ya he oído Música